La luz era un año, el universo se sigue expandiendo porque el espacio se está expandiendo, el espacio se expande y realmente podemos tener lo que llamamos aquí la velocidad de la expansión y como cada vez es mayor y mayor y mayor de esta manera y mientras más lejos está la galaxia de nosotros pues realmente se aleja más rápidamente de nosotros y entonces los aceleradores, y son muy interesantes, recrean las condiciones de este estado inicial del universo se pueden crear las condiciones de un universo en una fase muy temprana se hace con un acelerador de alta energía antes del gran colisionador de hadrones aquí veíamos las condiciones del universo prácticamente y estamos hablando y vamos a hablar de lo que decimos en cuanto a una teorísima parte vamos a ver, estamos hablando de 13,7 mil millones de años y era un puntito pequeño con mucha energía que se empezó a expandir y de 32 a 34 segundos las partículas fundamentales ya fueron creadas por esta energía estamos hablando por lo tanto de 10 a la menos 32, quiero decir 10 a la menos 34 segundos y se fueron creando estas partículas y estos quarks forman nucleones es decir, protones y neutrones y lo vemos a un tiempo extraordinariamente cortito después de ese Big Bang en 3 minutos y vemos lo que sucedió como su universo se expandiere muy rápidamente y entonces se va enfriando y podemos ver que cuando se va enfriando tenemos como si tuvieras una mezcla de gases y se fueran enfriando y se fueran enfriando y se fueran enfriando y se formaron estos quarks y se formaron estos neutrones y vamos a ver ahora que utilice cerca el micrófono porque no lo oímos y tenemos de esta forma que se formaron los núcleos y las razones era que estaba demasiado caliente para poder permanecer unido pero cuando la energía de unión ¡Gracias! 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 Entonces esto hace que la materia y la energía sean equivalentes y se habla de la energía y de la materia como de este stuff, este algo, esta cosa. ¿En qué consiste? Pues esto ocurre que en el universo, un 73% de lo que constituye el universo es energía oscura, que fue esto descubierto hace unos 20 años solamente. Y quizás, bueno, quizás un poco más, pero con las observaciones de estrellas, se descubrió la energía oscura, y no se sabe que es energía oscura, pero sí tiene un aspecto muy importante, y es que es antigravitacional. Causa que el universo no solo se expanda, sino cada vez más rápidamente. La energía oscura es como si empujase al universo a acelerar la expansión. Un fenómeno muy misterioso donde hay muchas investigaciones sobre el tema, para tratar de comprender qué es esa energía oscura. El otro componente de nuestro universo es lo que llamamos la materia oscura fría. No sabemos qué es tampoco. Lo que sí sabemos nosotros es que no consiste en átomos, y entonces consiste en algo, alguna partícula, entre comillas, exótica, que no conocemos, de la cual no sabemos nada. La única parte que conocemos, y es un 4% del contenido. Solo comprendemos el 4% del contenido del universo, y es la materia atómica del universo. Solo un 4%. Para jóvenes estudiantes como vosotros aquí, veréis que hay mucho por aprender, y confío en que algunos de vosotros sí vayáis a participar en esta gran aventura, en esta gran exploración. Es lo que nos lleva a comprender la mayor parte, porque solo el 4% se comprende hasta el momento. Solo el 4%, que es increíble, la parte atómica, es lo único que se comprende. El 4% de lo que compone el universo. Y aquí tenemos los modelos actuales de la expansión del universo. La curva en rojo se basa en lo que hoy día se considera como correcto, la teoría de la expansión del universo, y vemos que prácticamente a cero, alrededor de 13,7 mil millones de años, o sea, 13.700 millones de años, y digamos que de aquí a 25.000 millones el universo será cuatro veces mayor, y la tasa de expansión se va acelerando. Luego hay mucho más por comprender sobre el universo y sobre esta gran estructura del universo. ¿Qué sabemos entonces sobre el contenido del universo? La energía oscura, Bueno, prácticamente nada. Materia oscura, prácticamente nada. Se ha buscado en diferentes laboratorios, se intenta crearla utilizando aceleradores, esta materia oscura. Y estos son los dos componentes que no sabemos nada de ellos. Y por otra parte, si hablamos de la materia atómica, la investigación en el siglo XX ha descubierto la estructura del átomo y la estructura de sus constituyentes, y de esto empezamos a hablar ahora. Este es realmente ese 4%, la estructura atómica, la materia atómica. Entonces, ¿qué utilizamos para investigar el mundo subatómico? Utilizamos aceleradores de partículas, detectores de partículas, experimentos de dispersión, una partícula impacta sobre otra, y esto nos permite ver la estructura y las fuerzas como si sondeásemos para ver qué actúa entre partículas y buscar y producir nuevos tipos de partículas que han existido en el universo en su primera fase, cuando era una fase precoz. Vamos a pedir que me ayude. Muy bien. Y vamos a continuar. Aquí tenemos el primer experimento, y se trata del experimento pionero, que hubo de explicar la estructura del átomo hecho por Rutherford en la primera parte, en los primeros años del siglo XX, publicado en 1911, hubo una fuente radioactiva de radio emitía partículas alfa, es decir, estos núcleos de átomo de helio, y con baja energía, pero podían, digamos, impactar una lámina de oro, y entonces tenemos esta pantalla, es un sulfuro de zinc, y los estudiantes contaban estos impulsos de luz, y vemos que era muy primitivo este modelo para, lo que nos permitió, siendo primitivo, descubrir el núcleo atómico. El experimento de Rutherford, el experimento de difracción de Rutherford en 1911, que permitió verificar, por lo tanto, este modelo del núcleo atómico. Y vamos a hablar ahora, por favor, micrófono, ¿cómo fue el llamado del modelo de pudín de pasas? El de J.J. Thomson, de 1904, se pensaba que tenía que tener algún tipo de partícula, digamos, positiva, y que se decía que había una carga positiva, y luego están los electrones, y la pregunta es, ¿cómo esa carga positiva se distribuye? J.J. Thomson, que era un físico británico, que descubrió el electrón, era el celibérrimo, decía que era como un pudín de pasas, y entonces, esto estaba, digamos, en el tamaño del átomo, la carga positiva estaba repartida, y están como, los electrones están como si fueran, pues, las pasas en un pudín. Luego, un japonés decía que no, que era como el modelo del sistema solar. Tenemos el núcleo en el centro, y los electrones alrededor, y eran dos modelos que competían uno con el otro, el de Thomson, y el de Nagaoka. Y aquí tenemos una imagen de Rutherford a la derecha, y Diger a la izquierda, y esto es en su laboratorio, en 1912, en la Universidad de Manchester. Lo interesante es ver esta tabla que vemos aquí. Este era el tamaño de la experiencia, esta mesita, y sobre ello la experiencia que vemos aquí. Y cuando vemos, ahora vamos a hablar de experimentos, que nos permiten ver la estructura subatómica. Luego entonces, voy a volver, a mostrar, por qué no funcionó el modelo del plum pudding, ese modelo que le llaman en español, el pudding de pasas. En ese modelo, la idea era que, esta parte, era mucho más pesada que el electrón, y el electrón, si vemos, el coeficiente, la partícula era como 8000 kilos, era como si fuese de 8000 kilos, de camión que golpease una piedra de un kilo, que ocurre entonces. Simplemente no pasa nada, el camión pasa por encima de ese kilo de piedra. Pero si tú tienes, otra situación, si tienes un camión, que impacta algo de 50 toneladas, que es más pesado, entonces, impacta y rebota. Y esto es, lo que, nos da, el tipo de, modelo de colisionador, impacta, rebota, fue lo que se observó, y por eso, entonces, el llamado modelo del sistema solar, fue confirmado, en esta experiencia, tan célebre. Ahora, por supuesto, lo que sucede, es que el protón, fue descubierto, en el 19, Rutherford, constató que el protón, y decía, que esto tiene que ser el núcleo, del átomo de hidrógeno, luego se descubrió, en el 32, el neutrón, y con esto, teníamos dos constituyentes, del núcleo, pero surgió la pregunta, ¿son acaso partículas fundamentales, ¿están constituidas por otras cosas, o son entidades únicas, unificadas en su estructura? Y estas eran las preguntas, que se planteaban, por aquella época, yo quiero ahora hablar, de la microscopía electrónica, para dar una idea, del porqué, los físicos, queremos hacer, un estudio de difracción, de partículas, contra otras, y entonces, si queremos ver, algo, digamos, con la luz, y queremos resolver, el problema, la longitud de onda, de la luz, tendrá que ser, mucho más, pequeña, que el tamaño del objeto, si no, no se puede, no hay resolución, no se puede ver, y entonces, vemos aquí, que el tema es que, el electrón, nos dice, la mecánica cuántica, algo muy peculiar, plantea que ese electrón, tiene características, de partícula, y de onda, la dualidad, onda-partícula, entonces, se puede utilizar, la longitud de onda, y ahora, tenemos la longitud de onda, que se puede hacer, cada vez más pequeña, más pequeña, aumentando el momentum, y entonces, la idea es, que si se puede, acelerar el electrón, muy, muy rápidamente, se puede ver, cosas mucho más pequeñas, y por eso, surgió, la microscopía electrónica, para ver, y estudiar virus, cuando un, microscopio óptico, no funciona, lo interesante aquí, es que todas las partículas, tienen longitud de onda, dualidad, de onda-partícula, puede acelerar, cualquier, todo tipo de partícula, utilizando aceleradores, y medir, de esta manera, cosas tremendamente, pequeñas, cada vez más pequeñas, entonces, por ejemplo, si nosotros, vemos el núcleo, baja energía, vemos, que aquí, no hay estructura, si ahora, si ahora, entramos en una energía superior, podemos empezar, a ver estructura, y entonces, nuevamente, la longitud de onda, es igual al H, que es la constante de Planck, sobre el momentum, y el momentum, de la partícula, aumenta con su energía, entonces, mientras más alta, es la energía, más pequeño, es el objeto, que puedo, estudiar, y esto es fundamental, y es una regla, de física de partícula, que es una regla fundamental, de todo fenómeno, de difracción, y entonces, vamos a hablar, de la jerarquía, de la materia, hemos podido, hablar de esa jerarquía, si nosotros, vemos una silla, vamos a considerar, que la vemos, con una ampliación, de uno, un aumento, de uno, un aumento, si yo quiero ver, un átomo, entonces, tengo que aumentar, la magnificación, los aumentos, en 100 millones, significa, mucha energía, si yo quiero ver, los detalles del núcleo, entonces, tengo que aumentar, estos aumentos, esta magnificación, multiplicado, por 100 mil veces más, y si ahora, decimos, que el núcleo, está hecho, de neutrones, y protones, si quiero ver, dentro, de neutrón, y protón, para ver, que hay ahí, ahora lo analizamos, con otra, magnificación, de 10 mil, entonces, vemos, el aumento energético, requerido, para poder, ser cada vez, más, capaz, de observar, cosas más, y más pequeñas, smaller observations, observaciones, cada vez, más diminutas, y ahora, quiero hablar, un poco más, sobre, cómo, se descubrieron, los quarks, y cómo, los quarks, fueron, desarrollados, como un modelo, teórico, vamos a empezar, ahora, en primer lugar, había, había una nueva tecnología, después de la segunda guerra mundial, y, había nuevos aceleradores, que no voy a, mencionar, había nuevos detectores, y, había, pues, la posibilidad, de descubrir, muchas partículas, hablamos de cientos, de partículas, descubiertas, y, ¿qué hacemos, con estas partículas, con estos cientos, de partículas, descubiertas, pues, hay, dos físicos, muy brillantes, que, entonces, tuvieron la idea, y, aquí tenemos, a Gelman, y a Neyman, en el 61, que desarrollaron, un modelo matemático, llamado, el, modelo, que vemos aquí, Eightfold Way, se clasifican, las partículas, acorde a su spin, las partículas, rotan, tienen un spin, y, es como, si tuvieras un trompo, rotando, y, tienen, la descripción, de la mecánica cuántica, pero, rotan, hay un cierto spin, y, tienen las propiedades, de rotación, las propiedades del spin, y, entonces, las partículas, se organizaron, en familias, que tienen el mismo spin, y, esta clasificación, fue como, la tabla periódica, de los elementos, esto es una tabla periódica, de partículas, y lo importante, sobre esta tabla periódica, ahora, lo importante, es lo siguiente, como la de los elementos, pero, en una forma diferente, ahora, esta tabla periódica, de partículas, se decía, que debería haber un lugar, para las partículas existentes, y se hubo de predecir, otras no descubiertas, y esto fue, lo peculiar, de esta tabla periódica, ahora, es una tabla periódica, de partículas, con un valor, predictivo, así como descriptivo, aquí tenemos, las familias, estas son, la tabla periódica, de partículas, y vemos, que cada puntito, no te importa, la estructura, la matemática, no importa, pero cada puntito, aquí, corresponde a una partícula, algunas de las cuales, fueron predichas, otras, fueron descubiertas, pero el punto fue, que cada una, de estas partículas, si fue descubierta, cada una de ellas, fue encontrada, y esto era asombroso, porque no era más, que un modelo matemático, esencialmente, sin dinámica en él, ¿por qué, entonces, funcionó, este modelo? Y esa fue la gran pregunta, y este fue el origen, del modelo de los quarks, el modelo de los quarks, y ese modelo, fue propuesto, por, Gelman, y por George, Zweig, independientemente, y, propusieron, los modelos, de construcción, como los bloques, de construcción, de estas partículas, que interactúan, y mucho, y generaron estructuras, y simetrías, de familias, y voy a mostrar, lo propuesto, por Zweig, y por Gelman, hubo, en tres tipos, los llamados, Up, Down, y los llamados, Strange, los extraños, y todos, con un spend, un medio, pero, si tenían, algo peculiar, tenían características, peculiares, y son de las razones, por las que el modelo, de los quarks, se propuso, y era equivocado, en su momento, tienen cargas, fraccionadas, y no hay partículas, en la naturaleza, que se hubiese observado, con una carga, fraccionada, pero, pero, vemos que, el Up, si se dice, que el protón, tiene carga 1, y el electrón, tiene carga, menos 1, entonces, el quark Up, tenía una carga, de 2 tercios, el Down, menos 1 tercio, y el Strange, menos 1 tercio, y entonces, aquí, es la forma, en que lo pusieron, el protón, tendría, 2 Up, y 1 Down, si se hace el cálculo, dirás, 2 tercios, más 2 tercios, 4 tercios, menos 1 tercio, te da 1, si vemos, el neutrón, dices, 2 Down, y 1 Up, entonces, menos 1 tercio, y ahora, te da, menos 2 tercios, y esto, te da la carga, 0, cuando le sumo lo mismo, y así funciona, es decir, fue tan sencillo, como ello, y aquí tengo, la idea, era un argumento, plausible, pero, por ejemplo, vamos a ver el contenido, y como se generaron las familias, el contenido, y la familia, del spin, 3 sobre 2, no hace falta, una matemática compleja, vemos como se generó, la estructura de las familias, por ejemplo, aquí tengo la familia, con un spin, igual, y vemos aquí, a 3 sobre 2, y vemos aquí, que arriba del triángulo, arriba del todo, tengo 3 Strange, S, 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 el otro, S, S, el otro, 1 S, y el otro, sin ninguno S, te vas a la derecha, en la otra parte, tienes 3 Up, abajo, la siguiente, 2 Up, 2 U, y el de arriba, una sola U, y arriba, sin ninguna U, es decir, de la misma forma, lo vamos distribuyendo, y así se generaron las familias, así se generó esta estructura, los quarks generan estructuras de familias, era hermoso, pero la pregunta era, ¿esto era verdadero o no? ¿y qué se hace entonces, para saber si esto es o no cierto? bueno, pues lo que haces, es que lo buscas, lo investigas, buscas los quarks, y entonces, de esta manera, tenemos que hubo muchas búsquedas, infructuosas, se utilizaron aceleradores, se utilizaron rayos cósmicos, en el entorno terrestre, en el entorno marino, se estudiaron meteoritos, pero no aparecieron estos quarks, y entonces, la gente decía, es evidente, esto es una idea, que no tiene sentido, y no he oído hablar de, cargas y, fraccionadas, y entonces, en el año 66, el punto de vista general, era que los quarks, eran con toda probabilidad, solamente representaciones matemáticas, útiles, se decía, pero no reales, y las partículas, que conocíamos, tenían, subestructuras difusas, y, no constituyentes, no bloques, que les construyesen, y entonces, algunos grandes físicos, de la época, decían, bueno, Goldman, decía, la idea, de que los mesones, y los bariones, están constituidos, de quarks, es difícil de creer, otro físico importante, quien dijo, los datos adicionales, son necesarios, y bienvenidos, para destruir, la imagen, de los elementos, constituyentes, elementales, llamados quarks, otro físico, Godfrey, dijo, creo que el profesor Bjorken, y yo, hemos construido, las reglas, para destruir, el modelo de los quarks, que parecía, tremendamente peculiar, y por supuesto, en el 69, un físico, llamado, J.J. Cockney, dijo, por supuesto, la idea, de los quarks, está, mal fundada, está basada, en algo equivocado, se decía, que la teoría, gozaba, de mala reputación, y que hubo, de suceder entonces, vamos a ver, que sucedió, pues bien, resulta, que, bueno, que pensaba, la gente, sobre, los quarks, y cual era el modelo, se decía, el modelo, era muy peculiar, se llamaba, Nuclear Democracy, o el modelo, Bootstrap, Nuclear Democracy, la democracia nuclear, o el modelo, Bootstrap, y se decía, que las partículas, son elementos, compuestos, uno de otro, se decía, que, el positrón, era un pi positivo, más un neutrón, etc, y lo mismo, de esta otra manera, para el neutrón, se decía, que, todos, es como si fuéramos, elementos, compuestos, por otros, en la mecánica cuántica, esto se puede plantear, claro, no se puede decir, en otro plazo, cuando la gente sentada aquí, entonces, había, subestructuras difusas, y no había, bloques, de construcción, elementales, en estas partículas, entre el año 68, y el 72, el SLAC, que significa, Stanford Linear Accelerator Center, el centro de aceleradores lineales, de Stanford, del Instituto Tecnológico, de Massachusetts, utilizando el equivalente, de un microscopio, muy potente, para analizar, los protones, y los neutrones, con un acelerador lineal, SLAC, que daba, unos 20 mil millones, de electron voltios, con una longitud de onda, como vemos, con un efecto de magnificación, de 60 mil millones de veces, lo que era la luz ordinaria, aquí tenemos una imagen, del acelerador lineal, de Stanford, esto era el inicio, es de dos millas de largo, tan largo, que hubo que construirlo, por encima de una gran, autopista, el acelerador, era de esta forma, aquí se hicieron las experiencias, y aquí tenemos los espectrómetros, magnéticos, utilizados, esto era lo más grande, que se había construido, construido hasta el momento, en la física, y aquí vemos, solamente una parte, los electrones llegaban, había una dispersión, y esto es un búnker, donde estaban, los detectores, de partículas, y había imanes, para recoger, la energía, de las partículas, y esto que aquí vemos, estamos hablando, de 75 pies de largo, esto era de 150 pies de largo, unos 50 metros, aquí 25 metros, esto pesaba, 3000 toneladas, la idea completa, era lo mismo, era la experiencia, de Woodford, pero ahora, la de, ligeramente modificada, este es el modelo, el de arriba, era el modelo, del protón, en la década de los 60, si tienes electrones, que pasan por aquí, es como pasar, sobre este elemento, como si fuera, una gelatina cargada, y entonces, de alguna forma, pero si tienes una subestructura, con elementos constituyentes, abajo, se vio que estos elementos, constituyentes, eran 10 veces más pesados, que el electrón, el electrón, podía literalmente, tener este efecto, de difracción, a partir de esta subestructura, constituyente, y esta difracción, de gran ángulo, implica, que hay objetos más pequeños, dentro de la partícula, y por supuesto, la probabilidad de dispersión, lo que vemos aquí, es, la probabilidad, de este efecto, en el eje vertical, aquí tenemos, la transferencia de momentum, los ángulos, se hacen mayores, a medida que pasas a la derecha, y esta dispersión, lo vemos aquí, este es el modelo antiguo, y vemos la diferencia, tan grande, que muestra que, el modelo viejo, no funcionaba, fue una prueba concluyente, de que ese viejo modelo, no era válido, y entonces, este efecto, de gran ángulo, demostraba, que sí que había, pequeños elementos, constituyentes, y la reconstrucción, de la imagen, demostraba, que había, constituyentes, tan pequeñitos, tipo puntuales, que no se podía medir, el límite superior, es decir, probablemente, eran mucho más pequeños, de lo que pudiésemos, haber observado, experiencias, en el, en el, asáy, con neutrinos, considerando, estos experimentos, de difracción, de neutrinos, indicaron cargas, fraccionales, congruentes, con el modelo, de los quarks, los viejos modelos de la estructura de partículas fueron abandonados entre el 72 y el 80 los quarks por muy extraños por todo lo que se dudase no importa, era el modelo correcto los quarks eran correctos y había que preguntarse ¿se ha visto algún quark en la naturaleza? esa es una de las razones por la que no se creía en ello desde el principio la respuesta es no no se han observado ¿me podéis decir por qué crees en algo que no has visto? ¿por qué crees en esto ahora? pues resulta ser que cuando se hace un descubrimiento peculiar esto siempre indica que hay un nuevo tipo de física y este nuevo tipo de ciencias físicas fue desarrollado y tenemos la cromodinámica